Bueno, entonces tenemos sustitución trigonométrica El problema que se plantea es hallar la integral De X2, X a la 2, más 8 a la 3 medios Bien, cuando vean este tipo de problemas así Cuando vean este tipo de problemas así, entonces ya saben Que nos estamos refiriendo a esta fórmula A a la 2, más X a la 2, ¿o no? Que es la segunda que les entregué Y que hacemos X igual a ¿a quién? A tangente de teta, ¿o no? Bien, entonces en este caso A es ¿qué? 8 o no, es raíz de 8 Entonces hacemos que X sea igual a raíz de 8 tangente de teta ¿Aquí hay una X a la 2 o no? ¿Ah? Sí Bien, entonces vamos a conseguir X a la 2 X a la 2 queda 8 tangente cuadrada de teta o no? Sí Bien Bien, ahora debemos de conseguir el diferencial o no Entonces vamos a derivar el diferencial acá Derivar la tangente que es raíz de 8 Y derivada de la tangente que es ¿qué? Secante Secante cuadrada de X De teta diferencial Bien Una vez que se ha obtenido ya todo eso Empezamos a sustituir acá Integro X a la 2 Ya lo conseguimos ¿Es este o no? Sacamos acá el 8 Tangente Cuadrada de teta Y vamos a reemplazar el X a la 2 X a la 2 es 8 tangente cuadrada de teta Bien Más 8 Y todo esto ¿A la qué? ¿A la? 3 medios Por el DX ¿El DX es qué? Raíz de 8 Raíz de 8 Entonces sería Raíz de 8 secante cuadrada de teta diferencial Bien Entonces vamos a sacar todas las constantes para que no nos molesten ¿Listo? Entonces sería 8 raíz de 8 Integro Aquí sería tangente cuadrada de teta Por la secante Cuadrada de teta por el diferencial Y acá habría un factor común Que sería ¿Cuál? 8 a la ¿Qué? A la 3 medios Entonces sería 8 a la 3 medios ¿Y esto qué multiplica a tangente? Cuadrada de teta más ¿Quién? Todo a la ¿Qué? A la 3 medios también ¿Sí? Bien Vamos simplificando esto Esto sería 8 Raíz de 8 Sobre ¿Sale este 8 también o no? 8 a la 3 medios ¿Qué haría la integral de Tangente Cuadrada de teta Secante cuadrada Y acá me quedaría La raíz cuadrada ¿Sí o no? Sí Tangente cuadrada más una que da Eso Entonces sería la secante Cuadrada de teta ¿Y todo a la ¿Qué? No Porque si esta raíz cuadrada Que es esta Quedaría 3 ¿Sí o no? Por el diferencial de teta Bien Esto sería 8 por 8 a la 1 medio ¿O no? ¿Ah? O sea Quedaría 8 a la ¿Qué? A la 3 medios ¿O no? 8 a la 3 medios Sobre 8 Sobre 8 También a la ¿Qué? A la 3 A la 3 medios Integro Tangente cuadrada Espérate Integro Tangente Cuadrada Cuadrada De teta Por la secante Cuadrada De teta Todo esto sobre Esto A la 6 o no No Aún no Espérate 3 por 2 6 Dividido 2 3 6 Dividido 3 O sea que Que haría secante A la ¿Qué? A la 3 ¿De quién? De teta Por el diferencial ¿No sería lo mismo Con el de la raíz Con el de 2? Sí Puede salir El 2 acá Y quedaría el 3 adentro La misma historia ¿Listo? Bien Entonces vamos a cancelar Este con Este ¿Sí o no? Entonces me queda Integral ¿Se me da una secante Con una secante o no? Se da una secante Entonces quedaría Tangente Cuadrada de teta Sobre Secante o no? Abajo Secante De teta Diferencial Bien Pero Pero La tangente Es igual a ¿Qué? Seno cuadrado Sobre Coseno cuadrado ¿O no? Me voy a la parte Más sencilla Entonces sigo Simplicando O A ver ¿La derivada De la secante ¿Es igual a qué? ¿Ah? ¿Es igual a la secante Por tangente? ¿Cierto? Entonces vamos a simplificar Tangente cuadrada Es Seno cuadrado De teta Sobre coseno Cuadrado de teta Y la inversa De la secante ¿Es qué? ¿Uno sobre? ¿Uno sobre? ¿Coseno? ¿La de la secante Es uno sobre qué? ¿Uno sobre coseno de teta o no? ¿Estamos? Por el diferencial Por el diferencial Estoy 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 Porque es un denominador ¿O no? Y esta secante es Uno sobre el coseno ¿Bien? ¿Ahora qué hago? ¿Cancelo Un coseno? ¿Con quién? ¿Con un coseno o no? Sí Entonces abajo ¿Qué es lo que me queda? ¿Me queda un Coseno o no? Entonces me quedaría La integral De seno Cuadrado de teta ¿Sobre quién? Sobre coseno de teta ¿Por quién? ¿Por el Diferencial Bien Ahora Lo que voy a hacer es ¿Cómo se dice? Tratar de simplificar Esta cuestión Entonces Así es muy difícil Hacer la integral ¿Bien? Entonces tendríamos acá Seno cuadrado Un momentico Que pase Esperamos a que pase Esa sería Integral Seno Al cuadrado de teta ¿Sobre quién? Coseno De teta Por el Diferencial Entonces digamos acá La integral de ¿A qué es igual seno? Uno menos Coseno Cuadrado de ¿Quién? De teta ¿Sobre quién? Sobre coseno De teta ¿Sobre esto mismo? No ¿Por quién? Por el Diferencial ¿Por el diferencial ¿O no? Por el diferencial Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer Una Distributiva ¿O no? Pero primero Lo que voy a hacer Es lo siguiente Esto es Lo mismo que tener La integral de De 1 Sobre coseno De teta Menos Coseno Cuadrado de teta Sobre Coseno de teta Por el Diferencial Ahora Ahora si Hago la distributiva ¿O no? Integral Del diferencial De teta Sobre Coseno de teta Menos La integral Cancelo 1 con 1 ¿O no? ¿Ah? Bien Entonces me queda Coseno De teta Por el Diferencial La inversa Del coseno ¿Cuál es? La inversa Del coseno ¿Cuál es? La secante ¿O no? Eso Entonces sería La secante De teta Por el Diferencial Menos La integral Del coseno De teta Diferencial Hice Hice la inversa 1 Sobre el coseno ¿Cómo? Identidades fundamentales Es la secante Bien La integral De la secante La integral De la secante Secante Por tangente ¿O no? Ah Integral De la secante En las tablas En las tablas Integral De la secante Si Ah Pero la secante No está Es el logaritmo Natural Si El logaritmo Natural ¿De quién? De secante Menos tangente Más tangente De secante De teta Más la tangente De teta Listo ¿Es esa? ¿Es esa? Bien Es una fórmula Esta es una fórmula Esta es una fórmulita ¿Cómo? Eso creo que lo tengo en la tabla también No No Bien No pero yo voy a colocar todas las fórmulas Listo Bien Entonces Entonces ¿Qué haría? La integral De secante Más la tangente Menos la integral Del coseno ¿Es igual a qué? Ah Seno 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 De teta Más ¿Quién? Más C Pero Obviamente Sabemos de que X Es igual a raíz de 8 Tangente de teta ¿O no? Sabemos eso Sabemos también de que Si despejando esto Que haría X Raíz de 8 ¿Sobre quién? Igual a quién A tangente De teta ¿O no? Recurrimos al triangulito Bien Triángulo Rectángulo Todavía no Triángulo Rectángulo Aún no Porque Debemos De llevar La solución General Uy Que cosa tan fea Esta Triángulito Rectángulo Y Esto es El ángulo Teta Y sabemos Que la tangente Es igual a qué Al opuesto ¿Sobre quién? El adyacente Por lo tanto Esta hipotenusa ¿Vale qué? ¿La raíz de quién? La raíz de 8 8 Más x a la 2 ¿Cierto? 8 más x O x a la 2 Más 8 ¿El orden de qué? No altera el producto x a la 2 Más 8 Bien Bien Entonces Hacemos lo siguiente Tenemos que Tenemos de que Tangente de teta Es x Sobre 8 ¿Sí o no? x sobre Raíz de 8 El seno ¿El seno es igual a quién? A opuesto Sobre quién Hipotenusa Ahora Tenemos que Ya en la secante ¿O no? La secante De teta Es igual A 1 Sobre quién 1 Sobre el coseno De teta Y esto Equivale A tener 1 Sobre el coseno Es El adyacente Sobre Hipotenusa O sea Raíz de 8 Todo esto Sobre Raíz De x a la 2 Más 8 Lo que equivale A tener lo siguiente Acá Eso Vamos a reemplazar Logaritmo natural De Secante Es igual a Raíz Raíz De x a la 2 Más 8 Sobre raíz De 8 Más la tangente ¿Cuál es la tangente? Es x Sobre quién Raíz De 8 Y Menos El seno Dijimos que el seno Era igual a quién Opuesto Sobre hipotenusa Que es x2 Más 8 Más 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 6 Al simplificar Todo esto Quedaría Logaritmo natural De Raíz de 8 Abajo Y sumando Arriba Quedaría x2 Más 8 Más x Menos x Menos x Sobre x2 Más 8 Más 8 Más 8 X2 Más 8 raíz Una raíz Una raíz Más 6 ¿Listo? Ya Esa es la respuesta Más 8 Más 8 Más 9 Más 9 Más 9